¿Qué está pasando en Ica, donde es el famoso barrio chino, generalmente plegado a estas manifestaciones? Jaime Paco nos trae los detalles. ¿Cómo estás René? Sí, efectivamente aquí en el sector de barrio chino todo está con normalidad, ha habido presencia policial, pero la circulación de vehículos continúa normalmente tanto de la parte norte como de la parte sur. Pero me encuentro exactamente en estos momentos en el kilómetro 280, que es denominado Expansión Urbana, donde hace unos momentos ha llegado gran presencia de efectivos policiales, un aproximado de 250, se están colocando en las partes laterales de la Panamericana Sur para controlar. Al parecer habría oficialmente un grupo que se está organizando en expansión para poder salir hacia la Panamericana. También comunicarte que a partir de las 5 de la tarde, los gremios sindicales han convocado a una marcha por el centro de la ciudad. Eso es lo que está sucediendo en estos momentos en la región Ica. Gracias Jaime Paco, desde Ica hemos informado desde distintas partes del país y todo indica que se van a producir algunos enfrentamientos, esperemos que esto no pase a mayores, son las 9.42, mucha paciencia.